Riquitín Ay que yo me vuelvo loco Yo con mi periñe Ay que yo me vuelvo loco Dice tu llamante Ay que me tiene un pedido Dice tu llamante Ay que me tiene un pedido Yo si me grabaron Ay el merengue mío Yo si me grabaron Ay el merengue mío Bien grabado Mi volador y permiso Que te escucha Buen trabajo todos Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!